Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, bueno, esto no es un video nuevo, de hecho vamos a darle cumplimiento, digamos, a una promesa hecha no solamente a una persona, sino que a un par de amables videovidentes valga aquí, esta palabra que no sé si existe, uno de ellos, por cierto, al menos ese es un nick, la casa del poker joker, y me pedía que si por favor volvíamos a subir el capítulo 3 de elaborando un juego porque los maravillosos señores de youtube tuvieron a bien prohibirmelo, porque tenía música de fondo, así que, pues nada, sí, chistoso, pero cierto. ¿Qué vamos a hacer en esta parte 3? Pues bueno, el personaje que tenemos acá, que solía ser un cubo, tiene una velocidad lineal de 5 sobre el eje Y, si ustedes se dan cuenta, ahí lo estoy señalando, y el problema es que cuando se presiona una tecla, esa velocidad lineal no, como que tuviese cierta cantidad de inercia, y hace que el cubo, pues, pese que yo ya haya soltado la tecla, pues se siga deslizando por una pequeña cantidad de espacio adicional. Así que bueno, lo primero que estamos haciendo es añadiendo un sensor, y le digo que sea todas, todas las teclas, inmediatamente después le doy click a donde dice Invert. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy haciendo es diciéndole lo contrario de lo que hice presionando All Keys. Es decir, le estoy diciendo con All Keys cualquier tecla que yo presione, pero cuando yo le digo Invert, lo que le estoy diciendo es, aunque no, o más bien, cuando no tenga presionada ninguna tecla. ¿Sí? Es un poco, eh, 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 que quizás se va a ver un poco más, va a tener más sentido cuando lo pongamos en práctica. Sin embargo, en esta parte del video, yo agradezco a, a dos personas que me hicieron el gran favor de sacarme de la ignorancia, me mencionaban que la palabra actuador como tal, sí existía, aunque no precisamente dentro del contexto en que, en que Blender nos lo pone, ¿no? Actuador tenía que ver, eh, un poco con la cuestión de la, de la, de la, eh, hidráulica, de la neumática, etcétera, ¿no? Entonces, pues, nada, yo aquí estoy agradecer y agradecer, eh, en el video antes de llevar a cabo la acción, pues porque, eh, me ayudaron a salir de la ignorancia para comenzar y en segunda, pues porque también eso demuestra que hay muchas personas que se mantienen pendientes de estos videos y que, eh, pues, tienen a bien, eh, ayudarme, ¿no? Cuando, cuando tengo algo que necesite ser corregido o algo que yo no sé, no solamente hablo de la palabra actuador, por supuesto, sino en términos generales, si, si de repente han habido muchas personas que escriben y dicen, hey, encontré una forma más fácil de acertar o cual cosa. Y eso es fantástico, porque entonces la comunidad crece y aprendemos todos que al final de cuentas eso es lo que se persigue, o al menos, vamos, lo que yo persigo al estar haciendo esta serie de videos, ¿no? No es otra cosa más que eso, la persecución de que la comunidad del software libre y por consiguiente los conocimientos que implica esta comunidad crezcan, se multipliquen y se mejoren, ¿no? Así que, pues bueno, eh, gracias en general a todas las personas, también gracias a, a, a las personas que me dijeron que, pues, habían prohibido el video en algunos países. Dicho lo anterior, eh, agrego el controlador que es del tipo I, y además ahora voy a agregar el, el actuador respectivo que no es otro que precisamente la, eh, otro, otro motion. Ahora, lo que, lo que se hace acá en realidad es para comenzar seleccionar servocontrol y ojo que aquí estoy presionando solamente el, eh, o solamente estoy constriñendo esto al eje Z, ¿sí? En los de arriba, en, en todos esos que vemos acá, la máxima velocidad es de 100, así que, lo que se hace ahora es contrarrestar, digamos, esa, eh, esa fuerza, ¿no? Con menos 100. Cuando yo presiono P y voy hacia adelante, como ustedes se van a dar cuenta, eh, bueno, claro, se van a dar cuenta cuando una, eh, los dos, eh, el controlador con el actuador y con el sensor, ¿verdad? En, eh, decía yo, vamos a, 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 a ver cómo, cómo es que se va, cómo, cómo las acciones que llevamos a cabo en cada una, pues, eh, se van viendo, ¿no? En tiempo real prácticamente. Ahora, presionamos P y cuando yo presiono las, las teclas respectivas de movimiento, las que yo hemos dicho que van a ser de movimiento, pues, prácticamente solo avanza la cantidad de espacios que yo he dicho, que si ustedes se recuerdan, pues, era 5, eh, sobre el eje Y, o sobre el eje X, pues, todo depende del tipo de tecla que yo esté presionando, por supuesto. Así que, pues, precisamente eso es lo que se logra con esa, con contrarrestar, repito, eh, la energía que ya lleva, ¿no? Esa inercia que ya lleva, digamos, ese objeto. Cuando yo presiono la tecla que prácticamente lo que hago es como una especie de, de, de un empujón. Ahora, en lugar de darle un empujón, lo que hacemos es prácticamente hacer que, eh, mi, mi personaje de un paso hacia adelante. Pero solo uno. No es que yo le dé un empujón y haga que el personaje, pues, de los tantos pasos como, como la inercia se lo permita. Bueno, sino que es exclusivamente la cantidad de pasos que yo le he dicho que dé. En el caso, repito, es 5 pasos, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Definitivamente no hay mucho más que, que decir al respecto. ¿Verdad? Eh, este video es cortito, no es más que, de 11 minutos, si mal no recuerdo, 11, casi 12. Eh, pero, creo que esta acción, en realidad, tiene mucho que ver. Ahora, para, para, hacer un pequeño resumen, eh, decíamos primero, le damos, all keys, que implica cualquier tecla que yo presione. Pero cuando yo invierto, cuando yo hago una negación de ese all keys, lo que le estoy diciendo es, si yo no presiono ninguna tecla. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que le estoy diciendo. All keys es la acción. Invert es la negación de la acción que yo estoy haciendo, ¿no? Si, 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 de repente tienen ustedes algún conocimiento leve de, 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 de algún lenguaje de programación, pues esto es el equivalente a el NOT, ¿verdad? Si, eh, han programado en C, en C++, en PHP, es el signo, el, el signo de admiración cerrado, el que, el que tiene el puntito abajo, pues ese es el NOT, y que es prácticamente lo que, eh, lo que está sucediendo en este, cuando yo presiono la tecla invert, o el botón, perdón, de invert, dentro del, dentro del motor de juegos de Blender. Aquí recuerdo, pues, cuánto es la fuerza máxima que yo le he dicho que ejerza sobre el eje que he seleccionado. En este caso el Z, y es una fuerza de menos 100, lo cual implica, lo cual implica que, eh, estoy contrarrestando la fuerza del, de, de, del anterior, ¿no? ¿Puede esto, eh, minimizarse dando una fuerza máxima menor? Definitivamente que sí, pero esta acción, eh, lo que hace en realidad es como que evitar que la inercia, eh, haga demasiada presión, por decirlo de alguna forma, sobre, eh, el objeto, ¿no? Digamos que evita que la física normal, eh, haga su efecto, y, pues, ya le damos como una, una función un poco más, eh, a voluntad, en lugar de que sea una cuestión simplemente de física, ya es una cuestión más a voluntad. ¿Verdad? Que por supuesto la física tiene que ver en todo, no sé, pero, pues, que ahorita no se me ocurre que otra cosa, como, como ejemplificarlo de una manera distinta, ¿no? Así que, eh, pues, nada, este es el, el, el video, cortito, como decía yo, porque solamente quería ejemplificar esta, eh, digamos, este actuador de, de servocontrol y la negación, y para qué sirve, pues, el botón de invert en, 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 donde quiera que nosotros lo, lo, lo utilicemos, ¿no? Así que, pues, nada, eh, espero que de verdad les haya sido de utilidad, espero que esto complazca a las tantas personas que me han pedido que vuelva a subir este video. Mis disculpas por no haberlo hecho hasta hoy, pero, pues, bueno, de repente que más vale tarde que nunca, eh, y, nada, recuerden pasarse por el blog Diseño Libre a Guatemala 2, dos, dos con números, punto blogspot, punto com, para bajar toda la serie de, bueno, para ver los videos y para bajar los respectivos archivos, en este caso, pues, el punto blend, que corresponde a cada, a cada video que se lleva a cabo, o que se postea, pues, perdón, en el blog. Así que, una vez más, muchísimas gracias, espero nos podamos ver la próxima semana, ya con un video en regla, ya no con, con un remake, sino que ya con un video en regla. Espero, pues, que nos veamos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga, larga vida al software libre.